¡Nos unidos, amor será vencido! El lunes 23 de abril quedará en la historia. Miles de ciudadanos marcharon pidiendo paz y libertad para los estudiantes apresados por el gobierno de Daniel Ortega. ¡Daniel, Somoza, son la misma cosa! La violencia desplegada por la Policía Nacional y los grupos de choque ya cobraron al menos 30 vidas. Frente a la Plaza El Sol, los ciudadanos increparon a los policías. ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Vente, patria! ¡Vente, patria! ¡Vente, patria! La convocatoria original proponía rodear la UNI y terminar en la catedral. Sin embargo, los ciudadanos decidieron encumbrarse a Lupoli, epicentro de la represión oficial. ¡Nos somos mayoría! ¡Nos somos minoría! ¡Somos mayoría! Los ciudadanos dieron rienda suelta a su creatividad. ¡Que se vaya al alchayo! ¡Que se vaya al alchayo! ¡El pueblo! ¡Unido! ¡Habrá ser al alchayo! ¡Lalchayo! ¡Tobaco! ¡Peludo! ¡Va con el trompudo! ¡La mierda! Los vecinos ayudaban a apagar la sed de los que caminaban bajo el inclemente sol de verano. Por una vez, una manifestación ciudadana no sufrió el asedio del oficialismo. La presencia policial fue mínima. Los antimotines brillaban por su ausencia. En la Opoli, un dirigente estudiantil recibió a la multitud. Nosotros, los universitarios y el pueblo, no estamos saqueando. Esa fue una orden de la Policía Nacional para anegrentarnos. Queremos respeto a nuestra autonomía nacional en las universidades. ¡Respeto a la autonomía de la universidad! ¡Juventud sandinista! ¡Ya no existe! ¡Está con los años! ¡Delincuentes! ¡Eran estudiantes! ¡Eran delincuentes! ¡Eran estudiantes! Algunos enviaron un mensaje directo al presidente Daniel Ortega. Las verdaderas marchas del pueblo no son marchas pagadas a lo que les paga 200 Córdoba para que llegue su marcha. Este es el pueblo que no lo quiere en Nicaragua. ¡Que se vaya de Nicaragua él y su mujer! Estamos representando esa sangre de esos caídos, esos jóvenes. Y estamos unidos con ese dolor de esa gente. Y creemos que es el momento de derrocar a Daniel Ortega. Porque ya no lo soportamos. Deja el poder tranquilamente. Nicaragua no te quiere. Deja el poder. Porque si no, esto va a continuar y va a llegar a altas instancias. Nicaragua se levantó y no se va a detener. No lo queremos. Queremos una verdadera democracia. Libertad de expresión. Porque Nicaragua es eso. Y le vamos a demostrar al mundo que hoy estamos así y vamos a seguir creciendo. Y todos nuestros estudiantes que cayeron no van a ser en vano. No van a ser en vano. ¡Que se muere, sigo puti! ¡Que se vio del país! El himno nacional fue entonado varias veces a lo largo del camino. Así como en el cierre de la jornada. La marcha de Managua tuvo eco en diferentes ciudades del país. Estelí, Matagalpa, Chinandega, León, Masaya y muchos otros lugares. Las imágenes dieron la vuelta al mundo contradiciendo el discurso oficial que pretende minimizar el apoyo a los estudiantes. Los minúsculos de Rosario Murillo son muchos y son grandes.